Yo creo que más que la creación del trabajo de los artistas, es la recreación tan necesaria para que los niños sientan una gran libertad, para que los niños sientan realmente que nuestro país es algo maravilloso. El tema central es la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza a través de una metra que cuenta cuentos y de un papagayo que se transformó después con el tiempo en un mago. La obra que hoy nos trató, que es el cuento del papagayo, es parte de una trilogía de los juguetes tradicionales. Es recuperación y rescate de juguetes tradicionales desde lo vivencial, desde el ejemplo que el niño debe tener para ser mejor ciudadano. El valor de la unión es un valor que hoy en día se ha perdido y lo tenemos que rescatar. Quizás por eso es que está presente en esta obra. Lo necesitamos todos, no solamente desde los niños, los adultos también. Quinta edición Festival de Teatro 2016. Caracas, sube el telón. Caracas, sube el telón. ¡Gracias! Caracas, sube el telón.